muy buenas a todos y bienvenidos en el último vídeo o penúltimo no recuerdo bien que hice es hacer una especie de consultorio vale expliqué un concepto os di algún ejemplo y os decía que en los comentarios me escribieseis dudas que teníais y que yo pudiese resolver pues relativamente rápido vale no obstante alguien preguntó por qué se subían los gemelos y es cierto que ya en el canal si no recuerdo mal tenía algunas dudas respecto a todo esto a los calambres especialmente dije que iba a resolver cosas que pudiese pues tratar rápido pero la realidad que me resultó curiosa la pregunta y a mí también me pareció bastante curioso porque no es un tema que dominase demasiado que no domino pero que como siempre me he ido a buscar un poco de información y yo la he traído aquí vale y la última revisión que leído acerca de los calambres pues es bastante interesante y creo que a todos aquellos que hacéis deportes de resistencia de larga duración de trail ultra trail ciclismo corra y maratones por ejemplo etcétera pues puede resultar bastante útil esto y al menos entenderéis por qué pueden sobrevenir estos calambres que si bien poca solución tienen pues bueno algunas cositas sí que podemos ir atando para intentar que la medida lo posible sean menos bueno como decía un calambre es un dolor agudo intenso que se produce como consecuencia de una contracción podemos decir anormal esto ocurre por diferentes causas aunque realmente la ciencia cierta no se sabe ni se pueden predecir puede ser por un desajuste en el balance hídrico no por una pérdida de sale como consecuencia del sudor en situaciones y ambiente muy caluroso y puede venir también por una fatiga prematura que es lo que yo interpreto que es lo más evidente no una mala contracción consecuencia también de una hiper excitación de todos esos reflejos que provocan pues que el músculo se contraiga así que en definitiva pues más o menos viviendo por ahí no podemos decir cuándo va a venir un calambre y cuando no básicamente son impredecibles como os he dicho aunque lo solemos ver en todos los tipos de deportes todo el mundo ha visto un artípico futbolista en una final que termina a los 90 que tiene que seguir jugando y se le sube los gemelos y tienen que tirar y obviamente pues también los vemos de manera más recurrente como he dicho en los deportes de larga duración de larga resistencia a su vez si hace mucho calor si esa final de fútbol es en los meses donde está acabando la temporada como ahora pues es más evidente también que con esa situación de distracción que puede tener mucho que ver pues ocurran más del mismo modo ocurre también al inicio de los programas de entrenamiento especialmente en la pretemporada de luego se junta el calor pero es que además se junta que estamos menos entrenados por lo tanto la tolerancia a la fatiga ya son mecanismos de contracción esos reflejos pues están más sensibles también hay que decir que aquellos que sufren habitualmente de calambres son más propensos a sufrirlo vale quien tiene la suerte de que no padece mucho pues bien y quien lo suele padecer pues de alguna manera tendrá que ir acostumbrándose pero es cierto que por mucho que haga pues normalmente tendrá más como os dije la primera causa y más evidente de esto es la fatiga prematura y esto qué quiere decir pues que si competimos a una intensidad superior a la que estamos acostumbrados a entrenar o nos falta volumen de trabajo e intensidad pues obviamente en el momento en que explotemos un poquito más no van a venir problemas así que el primer tratamiento el más evidente y al que todo el mundo tiene que ir es a mejorar la calidad de su entrenamiento y a mejorar la cantidad de esto de manera tolerable al final es una cuestión de entrenarse más para que mi músculo aguante más luego parece que la edad afecta cuanto más mayores estamos la probabilidad puede ser que el estiramiento afecte también el tener una rutina o no de estiramiento el utilizarlo de manera simplemente anecdótica o de manera pues obtenida a lo largo del tiempo pero esto también hay que cogerlo un poco con pinzas y cada uno es un muy ya podemos entrar en otro tipo de cosas de las que por supuesto yo dominio no tengo y tampoco quiero extenderme más pues imaginaos que estáis utilizando algún tipo de medicamento que puede tener una afectación en todos esos balances hídricos en todos esos niveles de equilibrio ácido base yo que sé imaginar que la alimentación no es la mejor que tenéis problemas gastrointestinales que pueden afectar etcétera etcétera luego pues respecto al balance hídrico a la pérdida de electrolitos y de sales con el sudor parece que también tiene bastante que ver aunque realmente la literatura que hay al respecto de estos estudios muchos de ellos son muy antiguos de calidad metodológica un poco cuestionable pero en fin creo que esto es más que evidente pero lo que hay que tener en cuenta es que más que la cantidad de agua que yo bebo importa qué es lo que veo me explico si hace mucha calor si el ejercicio se alarga si sudo mucho y pierdo mucha agua y simplemente bueno agua pierdo agua y sales en el sudor pues si simplemente repongo con agua lo que estoy haciendo es digamos que diluir aún más todo mi medio interno pero lo que me interesa es que esos líquidos que repongo tengan las sales necesarias de ahí por ejemplo que se haya incluso llegado a utilizar o hablar del agua de los pepinillos como ayuda ergogénica para evitar todo esto sea bueno es que sea mágica es que simplemente tiene sales que pueden ayudar a que todos esos procesos de contracción de esos mecanismos que dependen también de ese equilibrio de sales pues vaya mejor y es que la concentración de electrolitos importa desde el punto de vista del funcionamiento de las membranas musculares y de todos esos potenciales de acción que llegan desde el cerebro hacia ella dicho lo cual si queréis saber cómo hacer una bebida isotónica barata y en casa pues os mando al vídeo que grabéis con Aitor donde creo que se dejaron algunas recetas y si no ir a su web a la web de Glute4Science donde os va a dar unas pautas súper sencillas y fáciles de seguir con respecto al tema del estiramiento porque os lo decía antes pues porque parece que cuando estiramos todos esos mecanismos reflejos que también os he explicado en algunos vídeos en este caso el reflejo bioestático se inhibe por acción del órgano tendinoso de Golgi es decir si estiramos de manera sostenida pues el músculo si estaba contraído de manera refleja se va a relajar se va a liberar un poco y por eso vemos a los jugadores de fútbol cuando termina el partido con los calambres pues que se trumban y enseguida el compañero llega le echa la mano y le estira entonces pues puede ser que el estiramiento en ese caso de manera aguda ayude lo que hay que ver es si tener o no una rutina establecida de estiramiento sería aconsejable etcétera yo recurro siempre a lo mismo hay que tener un buen nivel de movilidad hay que ser elástico que no únicamente flexible y hay que estirar por lo que a uno necesite y lo que a uno le venga bien pero no es obligatorio ser un yogui vale dicho lo cual posibles estrategias preventivas y en resumen bebidas isotónicas si se alarga mucho y hace mucha calor evidentemente estirar se nos va bien de manera puntual de manera sostenida en el tiempo de manera crónica pues también y luego hay una serie de placebos y remedios que si bien son inocuos para la salud y a uno pues cree que le van bien pues como siempre el placebo su nombre lo dice que me va bien y no me genera ningún inconveniente pues puedo probar hay quien ha hablado desde el vinagre a la mostaza el agua de vinillos como he dicho aunque ya he explicado qué es lo que puede tener especias y otras hierbas y la amalgama de cosas pues es enorme y habría que recurrir también al ámbito científico un poco para investigar qué es lo que la gente incluso se llega a tomar y finalmente concluir con esto un calambre es impredecible y ahora bien si tienes tendencia a ellos pues probablemente que vayan a venir más y lo único que te queda es repito como dije al inicio y como suele ser la conclusión final de cualquier cosa entrenar más y mejor así de simple esto lo que va a provocar que tus músculos se fatiguen menos que tengan un umbral de tolerancia más alto y por supuesto pues que tú vayas mejor durante la competición ya sea un partido una maratón a partir de 6 kilómetros 35 o lo que sea y por supuesto hidrátate si todo se alarga no sólo con agua mete sales también en esa bebida puedes recorrer a una comercial y puedes no gastarte el dinero y hacértela tú simplemente pues añadiendo un poquito de hidrato de carbono y una pizca de sal en ese medio litro de agua que te lleve a entrenar así que hasta aquí todo espero que os haya sido útil si es así dejadme un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo